No, yo creo que fueron muchas cosas, cierto, mucha organización, compromiso de todas las autoridades, compromiso de todos los actores culturales, los hacedores que son la razón de ser, todo lo que hizo Carnaval Ezea, todo lo que hizo Nuestra Reina, un carnaval decente, un carnaval ejemplar que pone Barranquilla en un sitio muy alto a nivel mundial, una fiesta linda, hermosa, llena de paz, porque si bien hubo homicidios y eso, fueron totalmente por fuera de las fiestas. Entonces yo pienso que fue una linda fiesta, fue una linda fiesta que nos hace sentir a todos muy orgullosos, muy orgullosos de nuestro carnaval, el distrito aportó bastante, Carnaval Ezea también, pero hubo otros operadores que también lo hicieron muy bien, el de la 44, el de los gays, el del suroccidente, Macondo, Carnavalada, o sea, fue una fiesta linda en todas sus esquinas, y Barranquilla la vio en el bordillo, o la vio en un palco, o la vio en televisión, pero siempre hubo un gran espectáculo, destacable los grandes shows como el Bando, como la Coronación, como la Batalla de Flores, como Festival de Orquestas, yo creo que la gente en todo el país lo vio, y por fuera, esos espectáculos estuvieron sensacionales, y muy linda fiesta, la verdad yo soy muy contento, muy contento, y felicitando a la fuerza pública, felicitando al general Londoño, Portela, y a todo su grupo, más de 1.600 hombres nos acompañaron adicionales a los que siempre están, y hubo mucho orden, sin desconocer que hubo problemas en algunas esquinas, porque no puede ser perfecto, o no pudo ser perfecto, pero de verdad que fue un gran esfuerzo, y un aplauso para toda nuestra fuerza pública, por este gran esfuerzo, y los barranquilleros nos sentimos gratos de esta gran fiesta, y esto es una fiesta de mejoramiento continuo, o sea, no nos vamos a quedar cortos porque ya fue buena, entonces ya, no, el próximo año tiene que ser mejor, porque este carnaval recogió errores del pasado, y fíjense lo lindo que fue, y a mí que me tocó un palco lleno de cachacos y extranjeros, todo el mundo con la boca abierta, y eso es lo que queremos, que sea un carnaval exportable al mundo, sin tener que vulgarizarse, ¿cómo movió la economía el carnaval? ¿qué ha sabido de los hoteles? Muchísimo, 96% de ocupación, cerca de 7.000 habitaciones ocupadas, mucha gente trabajando, muchísimas, me hablan de 10.500, otros me hablan de 11.200, mucha gente trabajando, y por supuesto la ciudad en paz, y además se movió muy rápido la ciudad, también un aplauso a todos nuestros orientadores de la movilidad, son muchachos nuevos que están en la calle, que se les siente el trabajo a toda hora, también a los carromoleros que sacaron a la gente de la Vía 40, muy bien, es un esfuerzo de todos, yo estoy contento, sobre todo que fue un carnaval que nos sacó de la cama, o sea, el primero de enero estábamos posesionándonos allá en el barrio del Bosque, y ya los primeros días de febrero estábamos armando carnaval, y eso es de todos los días, luego entonces casi que nos cogió en pañales, pero fue una gran fiesta, linda fiesta, felicito a todos los barranquilleros por el comportamiento, y vamos para allá, vamos para más.